¡El combo de Six, hermano! ¡Me voy! ¡Este es mi último Wii! ¡Ay, Dios mío! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ay, Dios mío! ¡Cierra ese paso, man! ¡Muchas gracias! Donald Trump, te quiero ¡Adiós! ¡Ey! ¿Cómo voy saltando, eh? ¡Ey! ¡Ni tal, hombre viejo! ¡Ya me fui! ¡Hay otra! Voy a saltar ¡Y vuelvo a saltar, hermano!